Es un efecto dominó, no lleva ni siquiera unas cuantas horas cuando el primero fue Japón, que reportó que inesperadamente cayó en recesión económica. De Alemania, por supuesto, ya lo sabíamos, pero ahora también está Reino Unido y esta lista seguramente va a desencadenar una serie de países más que estaban bailando en la cuerda floja de la recesión para provocar una recesión mundial. Con una contracción del 0.4% en el caso de Reino Unido y en el caso de Japón, una contracción de 0.3% en los últimos tres meses del 2023. Estos no son simplemente números, son indicativos de una tendencia descendente que ha sido constante desde mediados de año y hoy lo estamos viendo. ¿Pero qué significa esto realmente? Sobre todo para nosotros, los ciudadanos comunes, para el mercado global y también para las relaciones internacionales. ¿Cómo va a afectar esto a nuestros bolsillos, a nuestros empleos, el costo de vida, poner comida en la mesa, nuestros trabajos y la política monetaria de todos los países del mundo? Yo creo que esto es algo que hoy debe de estar en los titulares del mundo porque lo que tanto temíamos acaba de pasar. En el Reino Unido la situación es igual de alarmante, un crecimiento anual de apenas el 0.1% en el 2023. Este número, 0.1%, es el más bajo desde la crisis financiera del 2009. Así de grave es esta situación. Estos números no son solamente un golpe duro o una cachetada para la mayoría de los ciudadanos británicos. Es también un desafío directo al liderazgo del primer ministro, por supuesto, Rishi Sunak, que prometió revitalizar la economía británica y los resultados son totalmente contrarios. Pero no nada más es Reino Unido, también es Japón, Alemania y en las próximas horas veremos cómo se sinceran más países del G7 en una estrategia actual que está centrada en combatir la inflación a través de tasas de intereses más altas y eso ha generado un debate muy intenso. ¿Es realmente subir las tasas de intereses el camino correcto para que la gente pueda cuidar de sus bolsillos? Considerando sobre todo el impacto directo en el costo de vida que a nosotros nos causa cuando suben las tasas de intereses. Tan sencillo como esto, precisamente hablábamos hoy por la mañana, Alba, acerca de cómo muchísimos canadienses hoy están perdiendo sus casas y literalmente se están quedando en las calles por la subida de los tipos de interés. Así es, muchos de ellos ya no pueden pagar sus casas. De hecho, hay muchísimas casas que están saliendo al mercado que las compraron hace dos o tres años porque llegó a un punto insostenible, impagable, la mensualidad, porque ahora tuvieron que renegociar los intereses después de un tiempo cuando compran la casa, tienen que renegociar. La subida de interés está muy fuerte y también salieron a decir varios economistas de aquí de Canadá que con lo que están abonando cada mes es solo para cubrir los intereses de la deuda. Ni siquiera le están abonando a capital, entonces no es un buen negocio. Compraron casas a sobreprecio por arriba de 200 mil dólares de su valor real y ahorita volvieron las casas a tener el valor de antes, pre-pandemia, y ellos que compraron durante la pandemia, pues compraron a sobreprecio, a 200 mil dólares, al que bien le fue 200 mil dólares arriba. Entonces, ahora que las casas están en su precio original antes de la pandemia, pues ya tienen una deuda por 200 mil dólares de algo que no lo vale, o sea, 200 mil dólares más de algo que no lo vale, y pues muchos están prefiriendo perder ese dinero, vender, porque están literalmente con unas deudas que no pueden pagar. Esto va a estallar, Alba. Yo veía una encuesta acerca de cómo el 60% de los canadienses que viven en Ontario ya creen que estamos en una recesión, y sin embargo no se ha aceptado que estamos en una recesión. Se dice que es una recesión técnica. Varios economistas ya lo dicen, pero les bloquean. El gobierno sigue maquillando números. El problema es que ya no tienen para dónde ocultarlo. Y este caso de Japón es muy intrigante por muchas razones. No importa que no íbamos en Japón. Amigos, es apenas la primera hebra del hilo que están jalando, y de aquí se va a descoser la economía del mundo entero. Esta nación no solamente ha entrado en recesión, es miembro del G7, contra todo pronóstico, porque se supone que esto no tenía que pasarle a Japón, y fue desplazado por Alemania, como la tercera economía más grande del mundo, y miren que Alemania tiene problemas. Y este cambio de guardia en la economía global, no es solamente un dato ahí que se bota en la estadística, hoy nos está enseñando una realidad a la que muchos temíamos. Tenemos cambios demográficos, políticas económicas que requieren una revisión profunda, y esa política no es aislada de Japón. Japón sigue una agenda, la misma agenda económica del G7, y es el segundo en menos de unas horas que ha caído. Repito, el primero fue Japón, apenas hoy, hace unas horas, estábamos enterándonos de esto. Y luego, Reino Unido. En las próximas horas, van a venir más, va a estallar lo que muchos temíamos, porque son dos pilares del G7. Pues claro que todo mundo se está preocupando cómo va a reaccionar el mundo frente a esta caída de dos pilares de la economía del G7. En esta cuerdita está Canadá, que seguramente en las próximas horas va a tener que salir, o días, a sincerar sus números, en lo que ya es más que evidente. Que las decisiones que se están tomando en los países miembros del G7, nos están llevando obviamente a un problema de recesión económica global, que también va a terminar arrastrando al resto de los países del mundo, no importa que no sean parte del G7. Miren, el otro caso es el del Reino Unido, que se juntó con el tema de Japón. Estas economías no encontraron una vía para recuperarse de todos los problemas que iniciaron desde la pandemia, por supuesto, el conflicto en Ucrania, por supuesto, las supuestas sanciones económicas que terminaron siendo un balazo en el pie. Juntamos todos esos factores de los que ya hemos hablado tanto y hoy el resultado que tenemos en la mesa de esa receta es una recesión inminente. Este deslizamiento o caída de Japón al cuarto lugar en tamaño de su economía global, que incluso, repito, lo está superando hasta Alemania, pues es un tema muy grave, porque lo que nos está mostrando es que contrario a lo que muchos esperaban, es un cambio de posición que no es simbólico, sino que se está adaptando a muchos desafíos internos y externos y que nos enfrenta a una realidad de lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Contra todo pronóstico, no pensábamos que fuera a ser Japón el primero en caer. Sigue Reino Unido y esta debilidad que hoy demostró, por ejemplo, su moneda es crucial en lo que vamos a seguir viendo en una serie de caídas, porque están conectados por el mismo sistema de transferencias, no solamente por el SWIFT, sino por el mismo sistema económico de una agenda que está impulsada en conjunto y que, por supuesto, que lo que pasa en un país o dos países Pilar es miembro del G7 va a terminar afectando al resto, no solamente del G7, sino del mundo. Y vamos a ver en las próximas horas cómo va a desencadenar esto, un efecto dominó, repito, en todos los países que exportan a Japón, en todos los países que exportan también a Reino Unido y al resto de estas economías, en donde vemos cómo la inflación ha alcanzado sus máximos, de hecho, en cuatro décadas. Y esto está llevando, pues, a todas las personas a tener que ajustarse, que amarrarse al cinturón, que reducir sus gastos. Y es un comportamiento de consumo muy preocupante porque lo estamos viendo incluso aquí, Alba, o sea, lo caro, lo ridículamente cara que es la vida. Sí. Y que tú dices, no puede ser como haces todo el esfuerzo del mundo para vivir como vivías antes, pero tienes que generar tres o cuatro veces más dinero para vivir como vivías antes con una cuarta parte de ese dinero. Sí, no, ha llegado a un punto insostenible. Es por eso que hay muchísimas familias en los bancos de alimentos que son familias que tienen trabajos, ambos, mamá, papá, están trabajando, pero no les alcanza para cubrir lo esencial. O pagan la hipoteca, o pagan la renta, o pagan la comida. En ese nivel estamos. Veía, yo le platicaba a Víctor, en el grupo de Facebook del pueblo, del pueblito donde vivimos, pues, es un pueblito muy chiquito. Entonces, aquí se acostumbraba que los niños, bueno, los jóvenes a partir de los 14 años buscaban su primer trabajo de medio tiempo para ir ahorrando dinero. Pues ya las tiendas, de cajeros, en las tiendas, se está buscando y sé que en algunas tiendas contratan a partir de los 14. ¿Me podrían decir en cuáles están necesitando personal? Pues ya una nueva ley, ya no contratan a partir de los 14 años, la subieron a los 16. ¿Por qué hay tanta demanda de trabajo? También una señora que mi hija se graduó, tiene un máster, tiene seis meses de graduada y no ha encontrado nada. Me sabe manejar herramientas de poder, le llaman a las herramientas de construcción, sabe manejar herramientas de poder y está dispuesta a trabajar de lo que sea. O sea, seis meses graduada, ella ya trabajó limpiando baños, ya trabajó en el McDonald's, tiene experiencia laboral porque no es que nunca haya trabajado, la muchacha no encuentra. O sea, y esos tipos de anuncios de estoy buscando empleo, sé hacer esto, sé pintura, sé construcción, la gente está buscando dos y tres empleos para poder llegar a fin de mes porque uno va al súper y compra uno tres cositas y son 500 dólares que es prácticamente la mitad de una buena, de un juego semanal. Literalmente ayer fuimos al subis y ¿qué fue? 120 dólares por literalmente unas cuantas cosas que nos faltaban para una comida del día. O sea, 120 dólares para una comida cuando eso te alcanzaba para la comida de dos o tres días apenas hace un par de años y hoy estamos viendo precisamente lo que tú dices, Alba, que el tema de que ahora vemos como estos trabajos que antes los ocupaban los jovencitos como medio tiempo para comprarse sus cosas que quisieran, ahora los toman las personas adultas porque después de su trabajo full time de tiempo completo toman dos o tres trabajos de medio tiempo que antes eran de los adolescentes porque el dinero no alcanza y ahora miren, la cosa es que si una economía tan grande y avanzada como la de Japón ya cayó y si horas después literalmente horas después de que Japón anunciara su caída esto está avanzando muy rápido vimos la caída de otro gigante como Reino Unido en tan pocas horas entonces ¿qué creen que le espera el resto del mundo en las siguientes horas? o en los siguientes días? esta revisión a la baja del pronóstico de crecimiento de la zona euro por parte de la Unión Europea que fíjense aquí tengo los números pasaron del 1.2% y hubo una reducción al 0.8% le echa más leña al fuego del pesimismo económico global esto todavía no está señalando los efectos formales de una recesión mundial pero los primeros síntomas acaban de comenzar apenas hace una hora y lleva un camino muy claro en esta hilera de efecto dominó en donde el crecimiento hoy está muy por debajo del 1% y esa es una señal amigos una señal muy grande roja de alerta que no se puede ignorar porque es un ambiente de incertidumbre económica de gigantes del G7 que no solamente está afectando a sus economías sino que está repito pasándose a traer al resto de los países aún cuando no sean miembros del G7 en una recesión de las economías mayores que está enviando por supuesto ondas de choque al resto del mundo porque hay una interconexión que nadie puede negar de nuestras economías sobre todo estos gigantes y eso significa que ningún país es una isla económica y los problemas económicos en una región del mundo sobre todo de países de primer mundo así va a afectar por supuesto al resto de las naciones y aquí amigos lo que tenemos que preguntarnos es si estamos viendo señales claras de una recesión global inminente o si son desafíos temporales que puedan ser superados cosa que francamente y déjenme darles mi opinión lo dudo mucho porque estamos viendo esta escalada hasta donde llega el punto de la interconexión que primero cae Japón luego cae Reino Unido literalmente las cosas en Canadá están muy difíciles veía yo una encuesta que con todo gusto ahora se las comparto de que la gran mayoría de las personas que viven en Ontario piensan que nosotros ya estamos en una recesión silenciosa y mientras muchos expertos hoy se están manteniendo optimistas y están creyendo que puede todavía haber una recuperación la realidad en menos de unas horas ya nos demostró algo muy diferente que ese camino a la recuperación es muy difícil y que las soluciones van a incluir políticas monetarias y fiscales que tienen que ser más flexibles incentivos para la inversión empresarial que tendrían que implicar que el G7 se equivocó con la subida de tipos de interés que lo único que está causando es el quiebre de millones de familias Álvaro sí así es mira veía yo el comentario de nuestra amiga Cintia M dice antes yo hacía despensa con tres mil pesos por semana ahora ya con tres mil quinientos pesos ya no se compra lo que se compraba antes y eso que es en unos meses sí es que la alza de precios está terrible terrible donde sea muchas gracias a nuestra amiga Camelia Latejana por tu super chat amiga y también a nuestro amigo Enrique Javier muchas gracias amigo y dice hola Víctor y Alba mi esposa y yo lo seguimos desde hace año y medio somos médicos saludos desde nuestra amada Atenas Veracruzana Jalapa Veracruz bienvenidos abrazos hasta la bella Veracruz y sobre todo hasta nuestra bella Jalapa claro sí claro que sí vamos a ir y nos vamos a nos vamos a hacer una reunión por allá amigos eso estaría muy bueno sí nos encantaría conocer a tanta gente por allá que no tuvimos el gusto de conocer en persona cuando vivíamos allá y ahora podernos podernos conocer muchas gracias también a nuestro amigo Rubén Tristan por tu super sticker amigo muchas gracias por todo lo este por el apoyo que nos dan en el canal también veía un comentario muy interesante de nuestro amigo este el compadre Palomino que dice aquí en California dicen que si tú y tu pareja ganan 160 mil dólares al año son considerados low income o bajos ingresos imagínense si ganas 70 mil años eres un un una popo seguro sí justo le decía Víctor que estaba viendo que me dio mucha risa el first time home buyer eso iba yo a decir es una es una cachetada en la cara para los canadienses de verdad mentada de mamá del gobierno miren aquí en Ontario y en Canadá hay un programa que se llama first time home buyer o sea comprador de casa por primera vez entonces para calificar a este programa tienes que ganar combinado entre tu pareja y tú 120 mil dólares o menos dices ok está muy bien es como para las familias consideradas de low income me parece fenomenal de bajos ingresos está bien 120 mil dólares no más si tú ganas 120 mil dólares con un dólar ya no aplicas porque se supone que ya no vas a comprar una casa con eso 120 mil dólares 120 mil dólares entre los dos entre los dos no uno entre los dos o sea que Alba si tú tienes un trabajo full time de estos que les dicen trabajos de sobrevivencia como por ejemplo que se yo los que todos agarramos recién llegando no que te empiezan Amazon no sé alguna warehouse vas a ganar más de 60 mil lo que menos pagan son 68 70 mil dólares por lo menos te van a pagar 64 mil sí o sea que ni ganando el mínimo puedes acceder a eso no tendría que ser uno ganando el mínimo y el otro teniendo un trabajo de medio tiempo y con eso no vives pero bueno y de dónde te va a sobrar dinero para algo más de dónde te va a sobrar dinero para ahorrar para el enganche o el down payment bueno entonces dice bueno pues ya la hice tenemos trabajo y medio yo trabajo tiempo completo mi pareja trabaja medio tiempo cumplimos con el primer requisito del gobierno el segundo requisito es no puedes comprar una propiedad de más de cuatro veces lo que tú ganas al año o sea no puedes comprar una casa de 500 mil dólares tiene que ser de 480 mil con 480 mil a cómo están las cosas no te compras nada te puedes comprar una casa si es cierto una casa muy pequeña tal vez alejada pero que va a necesitar reformas urgentes que va a necesitar que le inviertas dinero para poder vivir y dices ok la compro y no te va a alcanzar para rentar en otro lado te tienes que ir a meter en esa casa y no vas a tener dinero para hacerle reformas y tienes que irte a vivir en esa casa al año o sea en el periodo de un año después de que la compras tienes que estar viviendo tú en la casa no la puedes rentar no puedes decir pues luego la la habito entonces ponen el programa así si es una familia con dos o tres niños una casa pequeña de una o dos habitaciones no van a caber y luego dice de dónde si necesita mejoras si necesita que le invierta dinero de dónde voy a sacar el dinero si solo hay un un trabajo completo y medio tiempo no se puede o sea suena muy bonito el Freestone el programa este para comprar las primeras casas pero llevándolo a la realidad es una tomada de pelo no te sirve para nada no te puedes comprar una casa bien a menos que seas soltero pero si tienes familia no te puedes comprar algo bien para vivir con tu familia entonces muy poca gente puede llegar a ese programa porque si los dos tienen un trabajo a tiempo completo aunque sea en Amazon ya no califican ya se descalificaron entonces ¿para quién es? para los que reciben asistencia social no califican o sea no califican nadie esa es la cuestión porque no tienen este historial crediticio entonces ningún banco les presta la buena cosa de eso es que solo vas a dar el 5% de lo que tendría que ser el valor original del 20% del enganche de la casa no vas a dar el 20% que es lo mínimo que piden algunos bancos vas a dar el 5% y el otro 15% restante te lo va a prestar el gobierno cuando tú vendas la casa si tú le ganaste 100 mil dólares sobre esa ganancia el gobierno va a tomar su parte que le corresponda de ganancia si la casa se devalúa y la vendes en menos el gobierno asume también contigo pues el riesgo financiero y cobra menos pero si hay ganancia el gobierno se lleva su tajada mira Alba pero fíjate las cosas aquí están mal es cuestión de tiempo para que el gobierno nos tienen que decir la verdad una verdad que están ocultando y no es mi impresión personal no es una cosa de hablar mal miren esa nota 8 de cada 10 personas que viven en Ontario piensan que ya estamos en una recesión de hecho ya según una encuesta o sea porque porque tenemos ese sentimiento 8 de cada 10 porque el dinero no nos alcanza porque no es suficiente porque muchos creen que jamás van a poder tener una casa porque muchos ni siquiera pueden pagar una renta y son desalojados porque tienes que tener dos o tres trabajos para poder solamente sobrevivir poniendo comida en la mesa ah pero mi bello Trudo ha anunciado hoy 60 millónsotes de ayuda a Ucrania para que tenga al tiro sus nuevos aviones F-16 que se le van a entregar es una cachetada en la cara para todos los que pagamos impuestos es que esto de verdad sigan a Pierre Polier porque es el líder de la oposición pero es que estas cosas amigos o sea son de verdad una cachetada en la cara cuando a tantos nos cuesta poder llegar a fin de mes pagar nuestros impuestos que cada vez es más y más y más o sea llega un punto en donde a veces de verdad te pueden quitar más del 50% del total de tus ingresos en impuestos y dices bueno quiero pensar que se está ayudando a las familias que más nos necesitan porque no sabemos cuándo lo podemos necesitar nosotros y ves que la ayuda se va ahí amigos el mundo definitivamente está en la antesala de lo que tanto temíamos que pasara y ya está pasando